Bueno, vamos a introducir a la directora de RD Vial, que es la arquitecta Eila Vargas, que está con nosotros aquí. Siempre un honor tenerte, Eila. Bienvenida a este gobierno de la mañana. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos, a todos los radioescuchas. De verdad, las gracias por esta oportunidad y por llevar esta gran noticia de los dos, más de dos millones de asistencia brindada a todos los usuarios que transitan por la red Vial Principal. De verdad que para nosotros es un orgullo decir esto y estar hoy en día aquí con ustedes. ¿Cómo va el tema de los peajes? Sobre todo en la autopista 6 de noviembre, porque de acuerdo a la información que se tiene, ya es un peaje que tiene tanto nivel de movimiento como el peaje de las Américas o el de la autopista Duarte. Sí, mire, nosotros todos los días trabajamos para darle a los usuarios una calidad al pasar por las estaciones de peaje para facilitarle el tránsito por estas estaciones. Y hay un crecimiento de tráfico vehicular muy fuerte. Por ejemplo, le puedo decir que también con el trabajo que hemos realizado en el Red Vial, desde que se creó el Fideicomiso en el 2013 por disposición de aquel entonces el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el Presidente de la República, el señor Danilo Medina, para transparentar todos los fondos que son recaudados a través de las estaciones de peaje, hemos crecido un 315% al transparentar estos fondos. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros crear nuevas infraestructuras, expandir la red vial principal del país, dar un mantenimiento a las vías principales del país y también apoyar a la Comisión Militar, al programa de asistencia vial, en su ampliación de este programa para llegar a todas las partes del país. Actualmente estamos trabajando en un diseño y presupuesto para la ampliación de esas estaciones que como el tráfico ha crecido tanto y también las comunidades, ya los peajes, como quien dice, han quedado dentro de la ciudad y esto nos ha complicado un poco el tránsito. Pero estamos en MOPC y RD Vial trabajando en una respuesta de diseño y presupuesto para la ampliación de estas estaciones. ¿Qué ha pasado eso que ya tú mencionas? Y esperamos para este año ya tener una respuesta definitiva y también obviamente la aplicación a esta respuesta para que los usuarios al pasar por las vías no tengan ningún tipo de problema. También llamamos a usar el tema del paso rápido, el servicio de paso rápido, que obviamente es solamente pasar por la estación de peaje. Obviamente si tienes un saldo dentro del TAC, dentro del sistema, es algo sumamente rápido y que nos agiliza bastante la operación diaria. ¿Sería si dentro de los proyectos que tiene, que si RD Vial tiene algunos proyectos programados para este año, para realizar este año, con esos fondos que recibe a través de los diferentes peajes que maneja en todo el país, o si todavía ese dinero se va a concentrar en lo que es la terminación de la segunda parte ya de la Circunvalación Santo Domínguez? Sí, mira, nosotros desde ya ya estamos trabajando en el programa para Semana Santa 2020. Es una buena noticia la que voy a dar y es que vamos a seguir ampliando el sistema de protección y asistencia vial con más unidades de vehículos para carretera. Vamos a también incluir más ambulancias, más talleres y gómeros móviles, todo esto para masificar el uso porque este es un programa que llega directamente a toda la población dominicana y obviamente es muy importante porque cuando una persona está en la carretera y ya Douglas tiene a sus hombres que están a cinco minutos de esa persona que lo llama y es una respuesta sumamente rápida, pues la persona siente un apoyo, no se siente sola, obviamente se evitan muchas cosas que pueden pasar y es una seguridad para el usuario. Nosotros actualmente estamos trabajando en la Circunvalación San Juan que es con fondos del fideicomiso, también estamos trabajando todavía en la ampliación y rehabilitación de la autopista Las Américas. Obviamente tenemos, como había mencionado, el tema de la ampliación de estaciones de peajes para facilitar el tránsito por las mismas. Estamos trabajando también en la rehabilitación de la carretera Barahona-Enriquillo, entre otras carreteras de gran importancia y que se encuentran dentro de la red vial principal de la República Dominicana. ¿Qué porcentaje, Eila, de los fondos recaudados a través del cobro de los peajes de este fideicomiso, qué porcentaje más o menos se destina para continuar ampliando este servicio de asistencia vial? Bueno, es un gran porciento porque, como le he comentado, es algo que está directamente que le da el servicio a la ciudadanía. Nosotros le puedo decir que aproximadamente es un 20, un 20 o un 30 por ciento. Le puedo decir quizás más, quizás más. La proyección del trabajo de la avenida Circunvalación, Eila, ¿para cuándo más o menos se tiene estimado y si va a haber otra estación de peaje en el tramo que va de San Felipe a la conexión con la autopista del nordeste? Es un trabajo que Obras Públicas y el ingeniero Pepín están a cargo, se está haciendo a través del Ministerio de Obras Públicas, pero es una obra que está muy avanzada. Se tiene pensado terminarla para finales de febrero. Ya Pepín ahorita en su intervención dará más detalles al respecto. Esta vía sí va a tener una estación de peaje, pero entendemos de que los beneficios que va a tener esta vía con relación a las estaciones de peaje va a ser mucho mayor. Porque, por ejemplo, la persona que transita desde Jaina no va a tener que pasar por la ciudad, obviamente va a gastar menos gasolina, va a tener una depreciación menor del vehículo, obviamente esto va a mejorar al medio ambiente. Entre otras cosas, también el tiempo. El tiempo tiene un costo, todos lo sabemos. Y esas personas, por ejemplo, antes hacían un viaje, por ejemplo, hacia el este. Con esta vía van a poder hacer hasta dos y tres viajes. Entonces, nosotros entendemos de que también el tránsito por esta vía se va a duplicar o triplicar. Porque los beneficios de esta vía van a ser muchos y van a ser muy grandes. Con el paso del tiempo, Jaina, la gente, los conductores, han estado adquiriendo el paso rápido cada vez más o se mantiene igual. ¿Cómo va eso? ¿La gente se ha ido acostumbrando ya a este paso rápido y lo adquiere con mayor frecuencia que antes? Claro. Mira, ahora mismo tenemos un 35% de uso de paso rápido. El mayor uso de paso rápido se encuentra en el este, de los usuarios del este. Nosotros siempre vivimos llamando a la población a utilizar este servicio. Porque si usted, por ejemplo, va para Punta Cana y usted pierde 10 minutos o 20 minutos en un tapón en una estación de peaje, usted tiene la facilidad de pasar expreso por la estación de peaje. Y nosotros queremos masificar este uso y este servicio para que las personas no tengan ese inconveniente y se sientan mucho mejor al transitar por las vías del país. Además, hemos creado muchos servicios para los usuarios. Dentro, el último que hemos creado es asistencia por WhatsApp. Por ejemplo, si usted no puede tomar una llamada en una reunión antes de salir, por ejemplo, para el Cibao o para el Este, bueno, usted por WhatsApp, usted escribe. Aquí yo tengo el teléfono, se lo voy a dar ahora y va a tener una asistencia inmediata. Mira, mi código de TAC es tal, yo necesito cargar 500 pesos, por ejemplo. Y inmediatamente usted va a tener una asistencia como quien dice en VIP por ahí. El teléfono es 829-345-6439. Y así, obviamente, estamos buscando más facilidades para el usuario para que utilicen más este servicio de pasión. Vamos a repetir ese número, perdóname, Isla. Vamos a repetir, 829... 829-345-6439. ¿74? Sí, señor. 60 y 4. Ah, tú ves, 64 y 39. Sí, 829-345-6439. Anótelo, 829-345-6439. Ahí es asistido para recargar su paso rápido en los peajes. Vía WhatsApp, así es. Vía WhatsApp. Entonces... Qué moderna. Gracias. Ayla, ¿y por qué en los peajes no se hace una promoción para, por ejemplo, choferes que pasan y preguntan, ¿dónde puedo activar o conseguir el paso rápido? Bueno, tienes que llamar a tal sitio, tienes que ir a tal sitio. ¿Por qué en los peajes no se hace una promoción tratando...? Perdona, en el peaje está la venta de los pasos rápidos. Sí, así es. Lo que pasa es que yo sí quería... Voy a aprovechar esta pregunta, que es muy buena la tuya. Sí, claro. Y pedir que se coloque un acceso a la venta del servicio en el carril cuando tú vas a salir, porque siempre está en el carril de retorno. Entonces, tú no puedes... Tú quieres comprar, mira, yo voy a pagar peaje, yo voy a aprovechar, voy a poner mi paso rápido. Entonces, crear una caseta... Un mecanismo. Para que en los dos lados de la vía se pueda vender el servicio de paso rápido. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un usuario va a pasar por un carril de una estación de peaje, nosotros lo tenemos cronometrado. No puede durar una transacción más de tres a cinco segundos, porque si no, la persona que está atrás se me va a hacer la cola de vehículos, y se me va a armar un tapón. Lo que nosotros tenemos es, si nosotros hacemos promociones, nosotros hacemos promociones todos los fines... Bueno, antes de todos los fines de semana festivos, donde ponemos el kit de paso rápido, un poco más barato de lo normal. Así nosotros tenemos la venta de esa promoción sumamente asegurada. Es algo que se vende súper rápido. Pero, por ejemplo, dentro de las estaciones de peaje se nos crearían tapones, y obviamente ya ahí el servicio al cliente y la operatividad de la estación de peaje se me pondría un poco lenta. Lo que sí yo tengo para decirles es que, como ustedes están pendientes a eso, le hemos traído un total de 15 tags para que ustedes los regalen a todos los radioescuchas y hagan un sorteo. Vamos a regalar 14, Eila, porque yo necesito uno. Ah, pero claro, ¿no? Regale 15. Ah, bueno, regalo los 15 y me das el mío. Eila, Eila, pero además del paso más ágil por la estación de peaje, ¿qué otro beneficio recibe el usuario del paso rápido? Vamos a hablar en términos económicos, por ejemplo. Sí. ¿Hay alguna rebaja, alguna economía? Mire, nosotros pensamos que el tiempo tiene un costo. La depreciación del vehículo tiene un costo. La gasolina que usted gasta en un tapón tiene un costo. Si lo vemos por beneficio económico, es mucho lo que usted se ahorra, porque ya todo lo que le he mencionado es un beneficio económico al usuario. Gracias.